Hola chicas, bienvenidas, miren, ahora aquí les presento estos hermosos vestidos casuales Los pueden usar para toda ocasión Y también les cuento chicas que hay en las tallas desde la 1X hasta la 5X Y están saliendo ya estos últimos vestidos de temporada por el verano Muchísimas gracias por ver mis videos Y miren, aquí les estoy enseñando, hay tanto manga corta, manga a 3 cuartos y sin manga Y todos son vestidos hermosos casuales con diferentes estampados Espero que les guste el video chicas, gracias por ver el video Como pueden ver hay muchos y diferentes colores muy bonitos Espero que esta aplicación ya haya llegado a sus países En México ya llegó Yo estoy en Estados Unidos Pero si sale la ropa bonita, a mi si me ha gustado Miren, que hermosos están Hay de todos los colores, estampados, estilos Miren, los pueden usar con sus sandalias, con sus zapatos, zapatillas Muy bonitos Este está hermoso, miren nada más, que chulada de vestidos Miren, que chulada de vestidos Como pueden ver hay tanto vestido más largo como vestido a la rodilla Para quienes les gustan los vestidos a la rodilla Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo videito chicos No olviden dejarme su like y suscribirse Muchísimas gracias Bye bye